Oye, dame 5 minutitos que voy a contarle a Nicole todo esto, espera un momento, espera, espera que la llamo Nicole, Nicole, how are you hija, te has enterado de la buena nueva, no, ay, ay Nicole, how are you, the art, you heard the good news, didn't you? Hola, all set, yes, Nilda is coming to Spain, are you ready? Yes, yes, yo ready siempre, vamos, pero mira una cosita, una cosita que te quería decir, que Neily como título yo no lo veo, no me, es que no me suena algo de aquí, sabe, que hemos decidido llamarle Niquelao, Niquelao, wow, Niquelao, ok, I have no idea what that means, but it sounds very cool. Niquelao means, que ha quedado perfect, perfect, que algo ha salido redondo, round, round, sabe round, eh, y con lo que me gusta a mi, la cocina experimentada, que va a ser top, eh, Nicole, Nicole, hola Pepe, can you, can you hear me? Te has quedado frozen, no, Nicole, are you freezing? Nicole, que después te mando un mensaje, que no te oigo, socio, que no te oigo, que te grabo el primer programa de Niquelao para que tú lo vayas viendo, eh, que, que, pues ya estaría, eh, Niquelao.